Más que una capacitación para jóvenes y a los palpaleños, nuestro señor Intendente está haciendo hincapié y está destacando esta actividad para reforzar y dar una mano a todos aquellos disertantes palpaleños que hoy están desocupados y la verdad que le estamos brindando el espacio físico de la escuela municipal para que ellos puedan disertar. Cabe destacar que lo que ellos recaudan es netamente para ellos, la verdad que es una ayuda que se le da desde aquí, desde el municipio, nuestro Intendente y la verdad, bueno, contentos, el año pasado nosotros tuvimos alrededor de 6, 7 capacitaciones, en este caso son más de 40, eso quiere decir que tenemos más de 40 capacitadores, bueno, dándole una mano, ayudándolo y dándole el espacio físico e invitarlos a que vengan a capacitarse, que vean en nuestras páginas del municipio también la placa de gran y diversa cursos que tenemos, que son bastante y la verdad que bueno, contentos porque bueno, vamos a darle inicio si Dios quiere, este sábado, las inscripciones, bueno, siguen abiertas, están abiertas, tenemos demora en responder los mensajes ya que tenemos mucho caudal de solicitantes e informativos, así que bueno, la verdad que pueden comunicarse a nuestro número de WhatsApp de aquí del departamento que es 3885033846 o bien dirigirse aquí a lo que son las instalaciones del departamento de fortalecimiento PYME, las inscripciones solo necesitamos fotocopia del DNI y que paguen el mes que corresponde, no se está cobrando ninguna inscripción, así que bueno, los esperamos, invitamos a todos a que puedan capacitarte con esta gran cantidad de capacitadores que tenemos.